meterse al grupo que es super importante, así que por nada comenzamos con el video, y también les quiero comentar de que si este video llega a 15 mil likes en menos de 24 horas, lo que voy a hacer yo es regalar 2 mil 500 de rubux no voy a regalar mil como en todos los videos, ya saben que si ustedes comentan les voy a regalar mil de rubux, pero si es el caso chicos de que llegamos a 15 mil likes voy a dar 2 mil 500, así que todos dejen su like, ya saben si tu quieres 2 mil 500 de rubux deja tu like, así que si podemos llegar a 15 mil likes en menos de 24 horas, así que todos los que estén viendo este video bajen tantito el video, no les cuesta absolutamente nada no tardas ni un segundo, la verdad es super rápido, y si tu quieres 2 mil 500 de rubux, no olvides dejar tu like pero nada, antes de continuar con el siguiente video vamos a ver el ganador de los mil de rubux del video anterior, ya saben que en cada video estamos sorteando mil de rubux lo único que tienes que hacer para ganar mil de rubux o sea, si tu quieres mil de rubux, solamente lo que tienes que hacer es lo siguiente, tienes que dar like al video te tienes que suscribir y activar las notificaciones si tu no haces alguno de estos pasos, por ejemplo si ati se te olvida dejar tu like no estas participando, así que asegúrate de dejar tu like no olvides de que también si no estas suscrito no estas participando, no olvides también de que si no tienes las notificaciones activadas no estas participando, si no estas suscrito no estas participando, así que haz estos 3 pasos es muy sencillo, y ya que hayas hecho esto en los comentarios vas a poner algo positivo del canal no se, buen video, no se, algo positivo del canal y vas a poner más y tu nombre de rubux, así yo te pagaré así que pues nada, es lo único que tienes que hacer no te olvides también de meterte a mi grupo de rubux en donde estoy regalando rubux todos los días solamente tienes que meterte, el link estará en la descripción de este video, solamente te metes y comentas acá el rubux que tu quieras y te van a llegar así que, bueno chicos, en esta ocasión vamos a dar el ganador de los mil de rubux del video anterior espero que les guste chicos, y pues nada, este fue el video anterior no olviden de ir y dejar su like a ese video también, esta super épico y pues nada chicos, estamos por acá, vamos a ver y aquí el ganador chicos, es nada más y nada menos que Elena, como pueden ver, Elena dice muy buen video, aquí nos pone una frase bastante bonita, y pues nada chicos, vamos a ponernos acá, a ver, dice aquí está su namertag de Elena y pues vamos a pagarles, como pueden ver vamos a darle por acá, y vamos a pagarle aquí como pueden ver, vamos aquí, pum 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 le pagamos, y pues nada no está en mi grupo, oh Elena no está en mi grupo, LOL Elena no está en mi grupo, y al no estar en mi grupo pues queda descalzo, Elena no está en el grupo así que pues nada, vamos a seguir con el siguiente ya saben, no olviden meterse al grupo, vamos a darle a él y vamos a darle, ya saben que en los comentarios con más apoyo, él tampoco está en el grupo LOL, no están en el grupo chicos, ya saben que no olviden meterse al grupo, si no están en el grupo pues básicamente es imposible que yo les pueda mandar el rubux, así que pues nada ya saben que el Roblox no existe como formas donde pueda yo mandar rubux así que metas al grupo, en este caso el ganador el like, si no me vas a dar like ganó él, la verdad sí que está súper genial y pues él acaba de ganar mil de rubux, así que pues nada, espero que lo disfruten ya saben, todos los que están viendo este video no olviden ganar todos los que están viendo este video hagan esos pasos y van a ver que en el próximo video les voy a dar rubux así que pues nada chicos, todos háganlo y pues nada, no olviden también meterse al grupo que es súper importante así que pues nada, comenzamos con el video ¿Te gustaría tener miles y miles de Robux para poder comprar cualquier cosa? ¿Quieres conseguirlo de una forma muy fácil y sin hacer miles de cosas? Te voy a decir cómo puedes hacerlo voy a sortear 20 mil Robux, yeeey los sencillos pasos a cumplir son estos suscríbete a mi canal, ponga y te envíe todas las notificaciones del canal y guárdalo y por último deja tu me gusta, no olvides dejar tu comentario de buen video seguido de tu usuario para que yo pueda escogerte, y simplemente voy a ir a los comentarios voy a escoger a 20 ganadores de mil Robux cada uno, verificaré que cumplieron cada uno de los pasos y simplemente se los voy a donar, las pruebas estarán en mi Twitter por si quieres saber a quien le pagué LOL, WTF, que pido LOL, les digo chicos, les digo que es un hacker WTF, LOL, super vacía maestra chicos LOL, LOL chicos, que miedo que fucking miedo LOL, ey chicos, wow, dice te gustan wow yeah, le voy a decir yeah yeah baby LOL chicos, está super épico con esto podemos gobernar Roblox yeah oh, está super épico wow, WTF chicos LOL wow hay alguien atrás, LOL, llame a un amigo chicos hacker, él no lo tengo agregado, a ver vamos a darle vamos a darle acá eh, le mandé la solicitud LOL, acá está otro hacker chicos ah, sí, sí, lo conozco creo que lo conozco, antes no tenía agregado pero LOL wow, LOL, 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 se está transformando chicos WTF, que pido LOL WTF, les digo chicos de que están, hablan en inglés wow, está super épico chicos deja tu like si quieres que le pida los LOL, está haciendo como un portal en el cielo LOL, WTF chicos corran LOL una explosión tipo nuclear chicos de hacks eh, les quería comentar chicos díganme si quieren que le pida los hacks y les paso los hacks a ustedes miran, ya me agregó el hacker chicos wow son mega archi recontra hackers LOL que pedo, que pasa si yo me meto acá chicos vamos a ver su fase, su fase épica LOL wow, están super épicos chicos LOL están super geniales y acá están los dos hackers y como les digo chicos, si ustedes quieren que si ustedes quieren que siga jugando con hackers es más, vamos a hacer, vamos a meternos a un minijuego y entrar con hacks así para ver la reacción de la gente si ustedes quieren que hagamos esto quiero que este video llegue a 20 mil likes y voy a entrar con estos dos hackers y vamos a hackear un juego popular de roblox no sé, jaybreak no sé, ustedes dejan su like y, y, LOL WTF lo mató oh, cual será más hack oh, mira la espada esta LOL LOL chicos esto está, esto está fuera wow tiene ataques especiales como les digo chicos estos tienen como su ulti y pueden golpear obviamente muy fuerte pero bueno chicos como les digo este men cuanto men este men cuanto men este men cuanto men les digo que traducen todo chicos ellos hablan inglés y pues no saben muy bien hablar en español no se les entiende porque todos están traduciéndolo y bueno chicos eh, que tal que tal entonces chicos como les digo la verdad es que si ustedes quieren que traigamos un video de eso tengan su like vamos por los 20 mil likes y si llegamos a 20 mil likes me voy a meter a jaybreak con estos dos amigos hackers que tengo es más, tengo más amigos si quieren metemos ahí unos 5 amigos hackers tengo un montón de amigos metemos ahí varios hackers y hacemos una pelea hacker adentro de jaybreak así que para solamente dejen su like 20 mil likes si hacemos ese y lo vamos a hacer en no se si quieren que lo hagamos en directo también comentenme si quieren que lo hagamos en directo o el video eh, y pues nada chicos lol están super épicos están super mega épicos como pueden ver así se ve un jugador normal y de repente chicos se carga y se pone acá un mega hacker o sea se convierte en un mega hacker y por nada chicos como les digo muchas gracias a todos los que andan wow miren miren lol este es otro hack chicos este es otro hack tienen muchos hack tienen muchos hacks lolololol what the fuck esto es como tipo satánico chicos que pedo what the fuck wow what the fuck chicos como les digo dejan su like dejan su like este pescado o sea yo digo que si puedo llegar a los 20 mil likes en menos de 24 horas lo hemos lo hemos logrado así que pues nada solamente dejen su like si quieren que metamos esto a jaybreak y que esturie a todo y que mate a todos todo loco ya no y bueno chicos nada dejen su like oh se están transformando los dos chicos esto se va a salir de control así que bueno chicos muchas gracias por todo ya saben dejen tu like suscríbete y nada vamos chau chau